El mayor evento de 2022 para la comunidad de PLC Última se acerca. 22 de octubre, Atlantis, The Pound, Dubai. El evento reunirá a miles de miembros de la comunidad de PLC Última de todo el mundo. El evento incluirá un discurso del fundador Alex Reinhardt y de los líderes de PLC Última, anuncios sorprendentes, una ceremonia de entrega de premios a los miembros más activos de la comunidad y una inolvidable after party. Cada evento de PLC Última es un verdadero espectáculo. Vivirás emociones intensas, conocerás a personas afines, harás un viaje inolvidable a una de las ciudades más modernas del mundo, conocerás a nuevas amistades y descubrirás las grandes novedades del equipo de PLC Última. El cupo del evento es limitado, así que date prisa en inscribirte. Puedes encontrar el enlace de registro en la descripción del video.